El año pasado hubo un recorte muy fuerte en el presupuesto y si bien iban a ingresar 900 investigadores a la planta, ese recorte supuso que 500 investigadores quedemos afuera, habiendo pasado a las instancias de evaluación, habiendo sido positivamente evaluados. Entonces, hemos sido expulsados de ese organismo y eso fue lo que motivó el conflicto del año pasado, que al día de hoy sigue sin ser resuelto. Las propuestas que viene haciendo el gobierno son propuestas que no tienen visos de efectividad ni de seriedad. Están jugando el puesto de trabajo de 500 becarios, pero de algún modo también es la apuesta del gobierno al achicamiento, a la reducción de todo el sistema científico. Desde un punto de vista laboral, la patronal no lo reconoce como trabajador, no tiene salario diferido, esto es, no tiene aguinaldo, apenas si tiene una obra social limitada y producto de una pelea de años. Sí, de algún modo el investigador tiene una figura prestigiosa. Nosotros queremos restituirle al investigador el carácter del trabajador, porque tenemos problemas como cualquier trabajador. El caso de la precarización laboral, que menciona Fabio, para los que somos becarios, es el salario, estamos bajo la paritaria general de los estatales, y ahora está firme al 20% en tres cuotas, control de presentismo, productividad. Los investigadores que formamos parte del CONICET también somos parte de esos estatales. Y ahora lo que se está viendo es que quieren reorientar todas las líneas de investigación y todos los desarrollos tecnológicos del sector científico tecnológico a eso. El lobby de las grandes empresas de agronegocios, de la megaminería, que por otra parte es la que también financia en gran medida la universidad. Son todo este tipo de cuestiones las que hay que poner, me parece a mí, sobre la mesa, cuando Barañao, tan a la ligera, acusa a quienes hacemos medidas de fuerza de estar en cierta connivencia con el gobierno anterior. Por eso también el discurso de Barañao de desfenestrar las sociales, de desfenestrar las ciencias básicas, porque no es solamente una cuestión con las sociales, es una cuestión también de para qué queremos física de cuerda, para qué queremos astronomía. Y ahora eso también tiene su nuevo correlato con el recorte en las becas Progresar, las becas para estudiantes, para que se formen en carreras científicas, digamos. Lo otro que hay que destacar es la absoluta falta de democratización en las decisiones que se toman. De nuevo, es la comunidad científica la que, entiendo yo, tenemos que debatir, junto con el resto de la sociedad, qué perfil de investigación queremos, hacia dónde quiere el Estado colocar sus recursos, y no un ministro en connivencia con un jefe de gabinete que, dudo yo, sin desmerecerlo, que entienda algo de qué trata el sistema científico.